La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. 6.45 minutos de la mañana, amigas y amigos de Este Día Promete. Ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag Este Día Promete en la red social Twitter. Esperamos sus comentarios, sugerencias e informaciones sobre lo que está pasando en el país. Vamos a empezar el paneo sobre lo que traen las principales páginas web de periódicos del país y cómo se está moviendo la política y la economía e incluso la ciudad. Por cierto, nos llega un tuit de Alex Barrios 1 que nos está en sintonía. Cierto, primero hay que desarmar el discurso para luego desarmar a los jampones. Pues, empecemos por ahí, empecemos por esa foto que acabamos de ver de Maduro y Capriles dándose la mano, que es una imagen común que deje de ser noticia. Así lo refleja el Universal. Maduro inició proceso para crear ley de pacificación nacional. El presidente de la República afirmó que hay un acumulado de eventos violentos en los últimos 15 días. Bueno, esto es realmente una payasada. ¿Un acumulado de hechos violentos en los últimos 15 días? No, señor Maduro. Un acumulado de hechos violentos en los últimos 15 años de los que usted ha sido parte fundamental, ya sea como congresista, como presidente del Parlamento, como canciller, como vicepresidente y ahora presidente. No son 15 días, son 15 años, 15 largos años en los que ustedes han visto elevarse el número de homicidios de 5.000 cada año a 25.000, multiplicarse por 5. Han subido más los homicidios que la inflación, pero resulta que ahora que el tema tiene 15 días. Vamos a seguir leyendo. Ponchalo ahí, Miguel Luis. Yo asumo plenamente mi responsabilidad, dijo. Informó de la creación de un centro de atención a víctimas de la violencia. Si asumiera su responsabilidad, no dijera que son los últimos 15 días. Aseguró que habrá un proceso de homologación para todos los entes policiales del país. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que a partir de hoy se inició el proceso de discusión entre gobernadores, alcaldes y otras autoridades para crear una ley de pacificación nacional que durará un mes. Esto lo anunció en una reunión con gobernadores, 79 alcaldes, ministros y representantes de entes vinculados con la seguridad ciudadana desde el Palacio de Miraflores. En ese sentido, agradeció a los alcaldes y gobernadores convocados al acto por su asistencia. Propongo una jornada de seguridad que arranque desde hoy y que en un mes tenga respuestas. Hay que sustituir los antivalores para crear valores de conciencia y respeto a la vida. Es un gran reto que asumimos sin escurrir el bulto y sin vacilar frente a la responsabilidad. Lo asumimos completamente. Hay que combinar un conjunto de acciones locales, regionales, comunales. Combinar acciones de carácter técnico, dijo el presidente. Señaló que finalizando el año 2013 vimos un repunte de la violencia peligroso, con un acumulado de eventos violentos en los últimos 15 días, confesó el presidente. La masacre contra Mónica Speer y su esposo es una bofetada para todos. Yo asumo plenamente mi responsabilidad. Asúmala, asúmala porque es su responsabilidad. Es una responsabilidad que esté en la Constitución. El gobierno tiene que garantizar la vida de los ciudadanos. Vamos con este análisis que nos hace también el universal. Homicidio de Speer puso en evidencia los índices de inseguridad. Para finales del año 2013, las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de la violencia estimaron que más de 24.700 personas murieron por hechos de violencia, incluyendo homicidios, durante 12 meses. La exreina de belleza y actriz Mónica Speer pasó a ser un número en las cifras rojas de la violencia en Venezuela, que cada año aumentan, y son un punto de discordia entre las autoridades e investigadores independientes. Speer, quien ganó el certamen Miss Venezuela en 2004, y su exesposo Thomas Henry Berry, fueron atacados a tiros en un asalto en una carretera oscura del centro del país la noche del lunes. Una hija de la pareja resultó herida. La actriz figura de la cadena Telemundo, con una exitosa carrera como intérprete de telenovelas, estaba de vacaciones en su país, y horas antes había colgado en su cuenta de Twitter fotografías de los lugares que visitó en la región occidental de Mérida. Las investigaciones indican que los asaltantes pusieron obstáculos en la vía por donde pasaron el auto para que se detuvieran, cuando una grúa los auxilió salieron de sus escondites y dispararon. Algunas versiones de prensa indicaron que en el asalto participaron menores de 15 y 16 años. Para finales del año 2013, las organizaciones no gubernamentales que trabajan el tema de la violencia estimaron que más de 24.700 personas murieron por hechos de violencia, incluyendo homicidios durante 12 meses. La ONG Observatorio Venezolano de la Violencia, en la que participan 6 universidades, proyectó que el país tiene una tasa de 79 homicidios por cada 100.000 habitantes. Una de las más altas del mundo. Si ustedes se meten hoy en la página web del Universal.com, y yo no voy a ahondar sobre este tema, para eso está la información allí, ven las cifras de homicidios de Panamá. Panamá, por supuesto, es un país muy pequeñito, un país con 3 millones de habitantes, menos que la capital de Venezuela. Pero el año pasado en Panamá, en todo Panamá, se cometieron 600 homicidios. Es una cifra relativamente alta, porque si ustedes la proyectan, digamos, a la población de Venezuela, que son 30 millones de habitantes, bueno, serían 6.000 homicidios, la multiplican por 10. Bueno, esa es la cuarta parte de los homicidios por cada 100.000 habitantes que hay en Venezuela. Porque aquí el gobierno pretende decirnos, no, pero es que en Estados Unidos también hay 20.000 homicidios al año. Sí, pero Estados Unidos tiene 10 veces la población de Venezuela. Estados Unidos tiene 300 millones de habitantes. Entonces, esa es la cifra que hay que sacar. La cifra de, digamos, homicidios por cada 100.000 habitantes es lo que da un estándar de cómo deben ser las políticas de prevención en un país. Por ejemplo, si ustedes ven países como Uruguay o Chile, las cifras no llegan a 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Si van a un país como Inglaterra, como el Reino Unido, de donde venía el infortunado Thomas Henry Berry, ahí no llega a un homicidio por cada 100.000 habitantes. Y en Tokio, Tokio, Japón, que es un área metropolitana de 12 millones de personas, el año pasado hubo 10 homicidios. 10 homicidios para un país de 12 millones, para una ciudad de 12 millones de habitantes. menos de un homicidio por mes. Esas son las cifras que debe tener un país, digamos, medianamente decente en cuanto a sus estadísticas de seguridad. 6.52 minutos de la mañana. Pasamos a otros temas. Lamentablemente, no menos halagadores que el tema de Mónica Speer, pero bueno, están allí. El tema es economía. Costo de alimentos acumula alza de 1.068% en una década. Esto quiere decir que lo que usted compraba en 2004 con 100 bolívares, ahora tiene que desembolsar 1.000 para poder comprar la misma cantidad de alimentos. Ajuste de 10% del salario mínimo entró en vigencia desde el 6 de enero. Esto lo firma Sujelis Tejero, del Universal, dice el costo de los alimentos básicos ha aumentado 1.068% en la última década al pasar de 284,6 bolívares en 2003 hasta 3.324 bolívares al cierre del año pasado, según indican los datos del Instituto Nacional de Estadística. Esta es la llamada canasta básica, que incluye, digamos, los alimentos mínimos de sobrevivencia de 5 personas. La escalada de precios, que en 2013 registró un punto máximo de 56,2% en la última década, no se ha detenido. Precisamente han sido los precios de los alimentos los que han registrado fuertes alzas, pese a que están controlados desde hace 10 años. Solo el año pasado, la cesta básica de alimentos aumentó 59,4%, aun con el resultado de diciembre, cuando se reportó un retroceso de precios de 0,68%, la disminución intermensual más significativa desde abril del año 2009, de acuerdo a lo reportado con el INE. Y todos sabemos que la inflación de diciembre, pues, no refleja la realidad, o el índice inflacionario de diciembre no refleja la realidad. La otra cara de la inflación es la escasez. El país presenta fuerte escasez, y ustedes, como nos dice el Universal hoy, busco la visión impresa, panaderos reportan en 30% nivel de escasez de la harina de trigo. El gobierno importará 100.000 sacos del producto para atender el mercado. Esto está aquí, aquí, ok. La Federación Venezolana de la Industria del Pan informó que mantienen reuniones con el Ejecutivo para resolver la escasez del rubro que está afectando las operaciones de panaderías en todo el país. En paralelo, las autoridades anunciaron la reactivación de las plantas de monaca para potenciar la producción de harina de trigo. Ahí hay otro elemento. Ellos hostigaron a monaca hasta que prácticamente monaca se retiró del país. Ahora ven los resultados, como son los resultados también del hostigamiento, asidor y de la nacionalización de todo el sector hierro y aluminio. Y cómo está esto. Otro aspecto de la escasez concierne muy particularmente al papel periódico. El Impulso nos dice lo siguiente. Atentan contra la Constitución al negar divisas a los diarios. A diario existe un atentado contra todos los derechos de los venezolanos, denuncia el doctor Joel Rodríguez Ramos, cuando es entrevistado en relación con la política oficial de asfixiar a los medios de información críticos al no otorgarles los dólares para la adquisición en el exterior de los insumos que requieren para funcionar con normalidad. El impulso cabecera histórica de la República de Venezuela, el Marquis y Meto, a punto de cerrar por falta de papel. 6.55 minutos de la mañana, una breve pausa. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través del hashtag EsteDíaPromete en la red social Twitter. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!